2 2 2 3 4 6 6 7 y 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